¡Suscríbete! Así que, para empezar, vamos a matar a estos tipos, a estos guardias. Y bueno, comentaros que de primeras este episodio va a ser largo, chicos. No sé cuánto va a durar, pero, bueno, va a ser largo, porque esta zona no se completa precisamente en poco tiempo. Además, hay varias cosas importantes que hacer aquí, opcionales, por supuesto, pero que son, bueno, muy útiles hacerlas, ¿vale? Conforme vayamos avanzando, pues os iré diciendo cómo se saca, bueno, pues lo que supuestamente hay aquí, en esta zona, ¿vale? Que son tres cosas, si no me equivoco, muy importantes, entre ellas un trofeo. Así que, mientras tanto, vamos a matar soldados de estos, hasta entrar en el templo. A ver, para empezar, el primer detalle importante es que, bueno, si dimos la esfera alucinante al nuevo Yevon, en lugar de a la Liga Juvenil, como ya hicimos, pues estos combates no se producen. Directamente podemos avanzar por aquí, por este puente, sin combatir con nadie, chicos. De hecho, estos soldados, con los que hemos luchado, nos ayudan, no están cosas, objetos, bueno, de curación y demás, pero... Como ya os dije, lo más importante es dar esa esfera a la Liga Juvenil, para conseguir el 100%, ¿no? Así que, pues sigamos. Una vez vencido todo esto, sigamos por aquí, a ver qué se puede hacer. Vale, ya estamos dentro del templo. Muy bien, aquí hay mucha gente, hostia puta. Para empezar, a ver, tú. Monje, estate quieto, dime algo. Precisamente ahora que no está el director es cuando más debemos mantener la calma. Eres tratarmundo, tío. Vamos a ver. Bien, por aquí no hay nada. Hemos subido para nada. Pues venga, abajo. A ver, creo que había que cambiar la dirección de esto, de esta plataforma. Vamos a ver cómo era esto. Tenemos que ir a la derecha, primero. Por aquí. Para activar, digamos, unos mecanismos. Que cambian la dirección de la plataforma esa. A ver, vale, esto es. Muy bien. Genial, ahora vamos a cambiar de lado. Vamos a ir por el izquierdo. Y ahora ha aparecido esto. Muy bien, a ver, tenemos que tocar la plataforma de abajo. Vale, para que nos aparezca este cartel. Se han modificado los parámetros. Ha cambiado la dirección de la góndola central. Vale, muy bien. La otra plataforma, no la toquéis. La que está más arriba, porque no sirve de nada. Simplemente tocarla de abajo y ya está. Y ahora sí. Supuestamente ahora. Vale, salta esa secuencia y ya. Podemos bajar por aquí. A ver, para empezar, esto os va a resultar, bueno, muy familiar. Los que hayas jugado a la entrega anterior, como aquí veis, el templo bebé es exactamente igual a la entrega anterior. Solo que, bueno, un detalle poco importante, ¿no? Aquí aparecen monstruos, como veis, visibles. A diferencia de los combates normales, que no se ven. Aquí sí se ven. Pero bueno, son combates poco importantes. No son tampoco muy difíciles. A ver, un flan. Por venga. Un flan con un lagarto. Por venga. Muertos todos. Vale. A ver, se ha de verte un camino nuevo. Bien, en teoría es por la izquierda, pero... Vamos a coger un cofre, que hay por aquí. A pesar de todo, esto no tiene pérdida, porque ya veis que es fácil. Simplemente seguir el camino este. Pero luego ya... Una vez completemos esto, vais a ver que... Bueno, la cosa se complica mucho. Y no solamente en poder continuar, sino también en los combates, que son, bueno, bastante difíciles. Muy complicados, diría yo, para esta parte del juego. Pero si tenéis... Bueno, un nivel... Bastante elevado a esta altura, pues esos combates... Os van a parecer muy fáciles, pero bueno. En lo que se refiere a la dificultad, pues aquí aumenta. A ver. No te pongas en medio, tío. Puto lagarto. Interrumpes para el cofre. Venga, fuera. A ver. Se han dejado en veneno, ¿verdad? A Riku. Pues venga. Una panacea milagrosa. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, o un antídoto. Mejor. Vale. A ver, ¿qué cofre es esto? ¿Esto qué es? Bien, tres panaceas. Pues nada, ya podemos seguir. ¡Os asaltan! ¡Oh, my God! ¡Es ojo diabólico, es esto! Un mal de ojo. Hostia, no me eches un mal de ojo, tío. Igual ahora salgo con dos cabezas. Vale, sube nivel. Pain 25, ¿verdad? Sí. Pues venga, hacia arriba. A ver. Dos cofres. Y por la izquierda no sé si habrá algo. Vamos a ver. ¿Se puede subir? Sí. Hay un flan y detrás un cofre. A ver. Nada, este combate supongo que habrá que... Habrá que ganarlo. Joder, no me envenenéis. Hostia puta. ¿Qué manía tenéis? A ver, ¿qué es esto? Otra poción por cuatro. Bueno. Pues venga, no se puede ir más para arriba. Para abajo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ocho pociones. Joder. Y esto. Cuatro colaste fénix. Vale, aquí veo el lagarto que está ahí arriba. Aquí los lagartos parece que se multiplican. Fuera del combate había uno. Y en el combate hay dos. Muy misterioso. Pero bueno. A ver, ¿dónde lleva hasta ahora? Vale, al final del recinto este. Muy bien, aquí no hay nada. Perfecto. Vale, a ver. Digamos que ya hemos completado lo más fácil. La misión más fácil de este episodio, pues... Está hecha. Ahora falta lo más difícil. A ver, para empezar yo con vosotros, chicos. Guardaría la partida, ¿vale? Porque más abajo... Bueno, llega la parte más difícil. Donde los combates son, bueno, un poco más complicados. Y si no tenéis un nivel... Bueno, más o menos entre... El quince y el veinte. Pues seguramente esto os va a costar, ¿vale? Así que guardar si queréis. Y a ver un momento, porque hablando con el Ipeyo este... No está vacío no a comprarle cosas. Sí, vale. Bueno. Nada. Vamos. What the fuck Se han vuelto locas Se han tirado por un pozo Oh my god Si no se han matado Joder Vale, a ver Vamos a acercarnos al fondo Para ver una secuencia Hostia, no se han visto Maldición Hey, no hay tiempo, vamos Venga, no te hagas de rogar Si no, nos morimos aquí en medio Vale, a ver Hay que bajar ahora por aquí Por la cadena esta Bien A ver, pues comienza lo más difícil Chicos, vamos a intentar Avanzar Con mucho cuidado Bien, a pesar de todo Este combate, como veis Ha sido fácil, pero Si no tenéis, bueno Un índice de fuerza muy elevado Puede ser que estos combates Os cuesten, chicos, vale Así que Intentar equipar accesorios Que, bueno Petencien la fuerza O, dicho de otra forma Intentar, bueno Meter en el grupo A las criaturas Por ejemplo Una criatura de tamaño Mayor De tamaño L Grande, vaya Pues siempre Suele ser mejor que llevar A las chicas En un nivel muy bajo Vale, como os he dicho antes Por el nivel 15 20 más o menos O más Si puede ser más mejor Pues estos combates Pueden ser un poco fáciles Así que Si veis que os cuesta Pues intentar meter A una criatura Para que estos combates Pues se puedan pasar De la más Forma posible Diría yo, ¿no? Así que Vamos a ver Para empezar Ahora Hay que tocar A estas torres Vamos a ver Porque esto puede ser Un puto lío Que te cagas Vamos a ver Aquí lo bueno De estos combates Es que se recibe Bastante experiencia Con lo cual Se sube a nivel Pues un poco más rápido Vale A ver En teoría Lo que hay que hacer aquí Es quitar el sistema De seguridad Desactivando Hasta 3 bloqueos Hemos quitado uno Pues se nos quedan 2 Para quitarlos Pues hay que Avanzar Por aquí Por aquí abajo En el sentido De las agujas del reloj Para ir tocando Las torres Si vais Si vais hacia arriba En lugar Bueno Directamente Al revés En lugar de por abajo Vais hacia arriba No sé si pasará algo Creo que no No pasaba nada Pero Para hacerlo bien Ir hacia abajo Como os he dicho Al sentido de las agujas Del reloj Y ya está Vale A ver Venga Siguiente torre Y otro combate Supongo ¿Verdad? ¡Verdad! Vale, dos bloqueos Nos queda uno Pues venga Hay que tocar otras dos torres más La roja Que es esta Y la siguiente Y ya en teoría Podemos avanzar Pero En lugar de avanzar Vamos a conseguir el trofeo Que os he hecho antes Que va a ser un poco difícil Porque es lioso conseguirlo Pero vamos a intentarlo Hostia, se ha dolido Saco de piedras Venga, muérete Vale, ahora Está comienzo la batalla Contra un jefe un poco familiar Custodio Vale, a ver Este combate puede ser un poco difícil De igual forma Si no se tienen Niveles muy Muy elevados Pero Si equipáis accesorios Como os he dicho antes Que aumenten la fuerza Este combate como veis Puede ser pan comido Ya lo veis No ha durado nada Pero En fin Vale Nivel 26 Spain Muy bien Genial Se ha quitado la música Y ahora ya podemos continuar Sistema de seguridad Desactivado Vale Perfecto Ya en teoría Se puede bajar por aquí Chicos Para seguir con la Con la misión Pero Como os he dicho antes Vamos a ver Aquí hay Digamos Un pequeño reto Y es conseguir Bueno Un cofre Un cofre Que es nada menos Que una cinta El accesorio cinta Vale Y conseguirlo pues Conlleva a conseguir Un trofeo del juego Pero Digamos que para sacarlo Hay que Hacer una serie de cosas Con las torres Tocarlas en un orden específico Y esto puede ser un lío Puede ser bastante confuso Porque En el momento que se toque Una torre equivocada Puede ya Pues aquí Venir toda la confusión ¿No? Así que vamos a ver Para orientarnos Vamos a ver Vamos a situarnos Justamente donde esté La plataforma para bajar Por aquí ¿Dónde está? A ver ¿Es esta verdad? Sí, esta es Vale Bueno A ver Pues para empezar Vamos a tocar La torre esta Que está aquí Que sería la roja Vale A ver si me acuerdo De como era esto Y podemos conseguir Tanto el trofeo Como el accesorio cinta Muy bien Ahora Pasamos a tocar La torre azul Vamos a ver Y salto en combate Bien Contra el mismo tipo El custodio Vale Bueno Ahora apareció Otra plataforma Muy bien Esto más que nada Es para esto Para que sigan apareciendo Más plataformas Y se pueda llegar A otro lugar Que no estaría accesible Si por el caso contrario Pues seguimos Al completar Esta Esta misión Dicho de otra forma Al desactivar Los sistemas de seguridad Pues Así sería A ver Entonces Tenemos que tocar ahora Esta torre Vale Y ahora Por esta La roja Vale Ahora damos media vuelta Otra vez Y tocamos esta Vale A ver Ahora tocaría Activar esta Que está desactivada Vamos a activarla Bien Ahora Perfecto Salta este combate Todo Vamos a Aquí ¡Gracias! 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 ¡Genial! Una vez muerto... ...vamos a tocar la siguiente torre, que sería esta, la azul. Y otro combate más. Contra el mismo. Muy bien. ¡Gracias! ¡Ja, eso es! Ah, esta, es algo ¡ ją siendo cimbre! ¡Vamos de respirar! No pues no necesidad. ¡Gracias! Vale, perfecto Ahora nos queda tocar la última torre La última torre sería Pasando dos Es decir, en lugar de tocar la roja Seguimos y tocamos otra vez la azul Y ya en teoría Están todas las plataformas Disponibles para bajar a un nivel más inferior De lo que realmente antes no estaba A ver A ver si ha habido suerte Chicos, vamos a probar suerte A ver, ¿por dónde coño se baja? Por aquí creo Vale, a ver En teoría la salida Que hemos desbloqueado Es esta Vale, para, digamos, seguir con esta misión Pero Ahora como veis han aparecido estas otras plataformas Que llevan, digamos, al lugar de Lugar oculto, a este sitio Que conlleva a este cofre Con cinta, el accesorio cinta Como veis Muy bien Ahora salta un trofeo Si no me equivoco Vale Caza tesoros Muy bien Pues hemos conseguido posiblemente El mejor accesorio de todo el juego Cinta Vale, protege contra todos los estados alterados Muy bien Pues ya está Ya lo tenemos obtenido El cofre Y el trofeo Muy bien Pues ya podemos continuar No es una misión que sea muy complicada Como veis Pero, bueno Si puede ser un poco liosa ¿No? El coger este cofre Un momento Vamos a probar a ver Que es lo que ofrece este accesorio El accesorio de cinta a las criaturas Ah, nada Vale Nada porque supuestamente Las criaturas Todas ellas Bueno, casi todas Diría yo Tienen ya esta habilidad puesta Cinta, así que Bueno Vale, a ver El camino se divide Izquierda a derecha Vamos a coger El cofre este Primero Y ahora vamos a tomar El camino de la derecha Venga, a ver No se que de aquí Creo que había otro cofre A ver ¿Esto qué es? Ah, otra Otra plataforma de estas Pues venga A ver Ah, vale Esto lleva otro cofre Muy bien Los atuendos Victoria aplastante Genial ¿Qué ofrece esto? Habilita Absorción Gravedad El nodo verde Ataque Gravedad El nodo rojo Gravedad Y los tres Bueno, los dos Beat por dos Vale A ver A las criaturas Vamos a ver Lo que le ofrece Están los atuendos Perfecto Absorción Gravedad Puede usar sable pesado Y si atacara Está disponible Vale Bueno A ver No se que ha pasado Ahí Que ha habido un corte Sigamos A ver ¿Cómo era esto? Había que pulsar Los laterales De las plataformas Sí, vale Para poder seguir Bueno ¡Suscríbete! Hey Yuni Yuni That sphere With you-know-who In it Wasn't it Recorded Here Get your head Out of the clouds And move it Hay una conexión Todo está conectado Puedo sentirlo Vale, pues eso, chicos, es una pista Eso de que todo está conectado es una pista Una pista que da posible a un minijuego Vamos a ver En lugar de continuar Vamos a quedarnos aquí para conseguir, bueno, dos cosas importantes Vamos a ver, vamos a antes abrir este cofre a ver qué es Veamos Bien, cinco colas de Fenix, perfecto Bueno, esto es, bueno, totalmente opcional, vale Es una misión opcional, pero Es recomendable hacerla porque se consiguen dos accesorios que son, bueno, bastante útiles Al igual que el accesorio de cinta, pues, bueno, no es fácil conseguirlos Hay que hacer una serie de pasos con las máquinas estas Para poder llegar a esos cofres Si os fijáis, no sé si llegáis a verlo Arriba, en la pantalla arriba Hay un cofre situado ahí Pues ese cofre Hay que cogerlo con esto Vamos a ver Para empezar vamos a tocar esta plataforma Las máquinas se paran Muy bien, vale A ver El primer paso que hay que hacer es subirnos A un brazo mecánico de estos Veamos, a ver Hay que pararlo justo En el momento adecuado Vamos a ver Esta sí que tiene un poco de paciencia Vale, ahora, perfecto Vamos, Yuna Bien Vale, el mecanismo se ha parado A ver si podemos manejar a Yuna otra vez Ahora Y ahora mediante este brazo podemos Saltar, por así decirlo Como veis, ¿no? Para llegar aquí Así que ahora Da comienzo este minijuego Chicos, vamos a ver Como conseguimos esos cofres Vaya, ¿qué ha pasado? Hostias Se ha puesto en marcha Solo Ok, creo que he descubierto Cómo funciona Cuidado Solo diga la palabra Y me muevo las plataformas Recibido Muy bien A ver Un tutorial de cómo funciona El manejo de la cárcel Esta mecánica Vale, cuando Yuna se encuentre En un lugar seguro Puedes pedirle a Riku Que se maneje Manualmente la cárcel Muy bien Veamos Pues esto va a consistir En darle órdenes a Riku Simplemente en mover estos brazos Para poder acceder a los cofres Que hay dos en total Dos cofres Vamos a ver Vamos a intentar coger el primero A ver si se puede Veamos No sé si por aquí se puede llegar No Si os fijáis Está en un nivel más Más arriba Perfecto pues Simplemente hay que Intentar ahora Dar órdenes a Riku Para que un brazo Digamos Se pueda extender Un nivel más arriba Vale Que sería ahora Por ejemplo Vamos a ver Veamos Vale Por aquí podemos subir A ver Lo tenemos Perfecto Lo tenemos Vale Autoextractor F Un accesorio Vamos a ver Estos accesorios Digamos que tienen un poder oculto Pero al equiparlos Vais a ver que son Bueno drásticos Porque sube mucho la fuerza Son 60 puntos de fuerza Me parece Si como veis 151 Vale Pero en cambio La vitalidad El PM Y el poder mágico Y defensa mágica Baja considerablemente Son 60 puntos Me parece Lo que se pierde Pero A cambio Se ganan 60 puntos de fuerza Y eso de alma guerrera Como veis Que nos da una habilidad De apoyo Alma guerrera Quiere decir que Al estar equipado Este accesorio En los combates Tenemos Puestos siempre Los estados Veneno y locura Vale Así que No es un accesorio Que bueno Sea útil Porque Es útil En el sentido De que aumenta mucho la fuerza A comparación de otros accesorios Pero Al ponernos Estos dos estados Locura y veneno Pues en los combates Puede ser un poco jodido Además de que por si Baja la vitalidad La vitalidad El PM Y las defensas Bueno El poder mágico Y la defensa mágica En este caso Pero En fin Es un accesorio Que bueno Es un poco útil Un poco útil En cierto modo Así que Una vez conseguido Vamos a por el siguiente Que es igual que este Pero En lugar de aumentarnos fuerza Nos aumenta La magia En lugar de auto extractor F Sería Auto extractor M Si no me equivoco Auto extractor mágico Así que Vamos a intentar conseguirlo Vale A ver Creo que ya está Veamos Vale A ver Yuna Vamos Ahora Bien Vale Este brazo Si os fijáis Tiene que quedar Bueno Digamos Muy por debajo Para que se pueda llegar A esta zona Que es donde está el cofre Simplemente Jugad con los brazos Que se vaya moviendo De lado para otro Hasta que Bueno Uno de ellos Pues se quede en la posición correcta Para que se pueda coger el cofre Como veis Auto extractor M Vale Esto Al equiparlo Pues también da Habilidades un poco misteriosas Pero esta vez Lo que cambia Bueno Es el poder mágico Aumenta 80 puntos Si no me equivoco 80 o 60 Y lo que baja En este caso La fuerza La defensa física Y la vitalidad Pero No está otra habilidad nueva Alma chisera Que eso no estaba En el combate Nos ofrecía los estados Veneno Y prisa Me parece Con lo cual Otro accesorio Pues En cierto modo Útil Y poco útil ¿No? Porque esos dos estados No se pueden proteger Por mucho que tengamos Defensas Ante ellos Pues siempre estarán Puestos En los combates Así que Ya hemos terminado Chicos Muy bien A ver Ya podemos irnos A ver como demonios Vamos otra vez a A tierra A ver Bueno Vamos a darle órdenes A Riku A ver Vale Ahí Muy bien Vale Ahora falta Bajar por aquí Pero No hay una Sube Vamos Ahora A ver Quiero bajar Por aquí se baja No Ya Ahora lo Lo complicado Va a ser Coincidir En los brazos Para que podamos Tocar tierra Hay que seguir Moviéndolos Porque no se puede Bajar Ah si De un salto Vaya Y que salto Joder Vale Pues mis incumplidas Chicos Una vez cogido La cinta Y estos dos accesorios Ya podemos continuar Muy bien Ah un detalle Creo que Me parece que este accesorio El último que hemos cogido El autoextractor M Nos daba Acceso a utilizar Si las magias negras Como veis Podemos utilizar Las magias negras aprendidas Sin necesidad de Bueno tener esa Esa bestiesfera puesta Maga negra Vale Bueno A ver que tenemos aquí Hostias Tres Plataformas A ver cual cogemos Trae el centro A ver Ah no se puede usar Está ahí de pego Bueno A ver pues por la izquierda Vamos a ver Por la derecha Por la derecha que diga Vale Otra poción Muy bien Esto creo que se puede activar Si Vale A ver A ver A ver A ver Genial Vale Vale A ese cofre No se puede llegar Y ese cofre Contenía una bestiesfera nueva Vamos a intentar conseguirla Porque A ver Se conseguía precisamente con esto Con las plataformas estas Vamos a ver Ahora si Perfecto Perfecto Ya se puede llegar Muy bien Bueno Ese cofre A simple vista Es muy importante Muy importante Desbloquearlo Chicos Antes de Continuar Porque Esa bestiesfera Que contiene Es el Lord Oscuro Si no me equivoco Es una de las bestiesferas Más útiles del juego Porque no está mucha fuerza Mucha vitalidad Y bueno Es una bestiesfera muy útil Sin duda Así que antes de seguir Intentar cogerla Porque se puede perder Vale Muy bien A ver Que no está esto Vale Fijaros que Aumenta bastante La defensa física La fuerza En comparación con La que está puesta Que es esta Alquimista Y no está Más vida y demás Perfecto Más poder mágico Más defensa mágica Es la primera bestiesfera Que es Bueno Bastante útil De todas Muy bien Habilidades Bueno Son todo tipo magias Drenaje Gravedad Magia bio Sacrificio Comando sacrificio Defensa Veneno Maldición Y bueno Alguna más Defensa ceguera Creo que no estaba Otra más Por aquí Así que Vamos a Ya que estamos Vamos a equiparla Con una chica Vamos a ver Con una aliada A ver Quien es la que más fuerza Tiene por ahora A ver Riku Vale Perfecto Pues vamos a cambiarla Vale Vale Habil Escrimista También conoce Hechizos como Arcano Muy bien Perfecto Bueno pues Vamos a dejar aquí El capítulo Chicos El final del capítulo 2 Vamos a dejarlo En el siguiente episodio De la serie Si porque aquí se pronuncien Los combates finales Y de esos combates Vamos a separarlos En otro capítulo aparte Mejor A ver Aquí abajo Vale Bueno Pues nada Fin del episodio Chicos Siguiente El final del capítulo 2 Si os ha gustado Pues comentarlo Vale Espero que os haya sido de ayuda Al conseguir el cofre con la cinta Los dos accesorios Estos autostractores Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos